A continuación, invitamos a Lida Jurado de las Certificaciones en Formación de Coaching Profesional, Personal y de Vida y Herramientas Potencializadoras del COUS, con su ponencia, El Poder de la Actitud. Gracias Lina, eres demasiado amable, siempre lo he dicho. Ya no requería de mis servicios y me invitaba a realizar una negociación económica para que me retirara voluntariamente. Por esta razón, el día 9 de enero de dicho año, acepté el acuerdo, no tenía otra opción. Como se los comenté alguna vez en clase, en ese momento sentí que me quedaba sin piso, sin soporte. De repente tuve que salir de mi zona de confort, esa zona conocida en la que a pesar, porque hoy digo a pesar, de que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por esa razón salía de mi casa a las 5 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche, era un trabajo soñado, pues laborar con una multinacional era sinónimo en ese momento para mí y para muchas de las personas que me rodeaban, de buenos ingresos económicos, de estabilidad laboral, de muchos beneficios extralegales, y sobre todo que en la zona en la que me encontraba en ese momento no se conseguía trabajo, no había muchas fuentes de empleo. Salgo de allí y me encuentro con un mundo totalmente avanzado en el que me siento supremamente desactualizada con respecto a la psicología y a esos campos de acción, pues allí cumplía ciertas funciones administrativas y operativas para las que ya me había entrenado. Sí colocaba en práctica todo lo que era mi profesión, pero era en un área específica, entonces en todo lo demás totalmente desactualizada. Era mamá de noche y los fines de semana, en ese momento mi hija tenía año y medio, entonces era mamá en la noche y los fines de semana. Llevaba tres vacaciones acumuladas porque siempre había mucho trabajo, nunca podía salir, pero estaba adaptada a ese corre-corre, a ese estrés, a ese trabajo de opresión, esa era mi zona de confort en ese momento. Cuando se da el cambio, por supuesto, te invade la incertidumbre, el miedo, te sientes que enfrentas un mundo para el que ya no estás preparado. Además, como les decía ahorita, vivía en un lugar en que no había mucha fuente de empleo. Es allí con ese pare, un pare obligatorio al que me veo enfrentada, que me hago consciente de que tenía dos opciones en ese momento. Uno, echarme a llorar y quejarme por lo que me estaba pasando. Dos, encontrar el lado positivo de la situación, surgir, empezar a fluir. Recuerdo que en las lecturas que hacía, en la búsqueda, encontré algo como que haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés, pero hazlo ya, ahora. Sentí que eso era directo hacia mí, entonces, por supuesto que me decido por la segunda opción. Empiezo a buscar el lado positivo de la situación, empiezo a aprovechar el momento disfrutando de mi familia, descansar un poco, aprender a ser madre, porque no es lo mismo ser madre en las noches y los fines de semana que ser madre de tiempo completo, mamá de casa, esposa, hija, etc. Después de varias semanas de mucho pensar, de tratar de planear, ¿qué iba a hacer? Empiezo como esa búsqueda de alternativas. Tenía claro en ese momento que no quería emplearme, que no quería cumplir con un horario, ¿verdad? En el que tuviera que ir a un lugar, X hora, salir a X hora. Que quería crecer como persona, que quería crecer profesionalmente, que quería servir, ¿cierto? Y Dios se encargó de empezar a mostrarme en muchos lados la palabra coaching, 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 coaching. Entonces, como que, wow, ese era un mensaje. Empiezo a indagar sobre el coaching, me encuentro un evento en una academia que duró una semana, en el que recibí mucha información y me cautivó. Eso era lo que yo buscaba definitivamente, era lo que requería en ese momento. Por cualquier circunstancia de occidencia y porque todo el tiempo de Dios es perfecto, esa escuela no llenó mis expectativas como escuela de formación. Me había servido mucho, pero como escuela de formación no, sigo buscando encuentros human con el aval de Global Coaching Federation y hoy definitivamente digo, ha sido la bendición más grande del mundo. La decisión de entrar aquí, de formar parte de esta familia. Pero luego decía, bueno, ¿para qué o por qué me pasó todo esto? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y hoy soy consciente de que fue mi actitud la que me permitió actuar en ese momento, ¿verdad? Bajo la premisa de que hay situaciones, circunstancias en la vida que nos afectan, las tragedias, las pérdidas personales, las circunstancias adversas. Y es totalmente natural sentirse triste, sentirse molesto, sentir decepción incluso, sentirse sin piso como me sentía yo en ese momento. No obstante, hay diversas formas también de hacer frente a tales experiencias. Y con mucha frecuencia, esos obstáculos, esas adversidades de la vida, podemos convertirlos en triunfos, en éxitos. Y eso fue lo que yo hice. Mis triunfos son dos. El primero, reconocer que la actitud es un estado mental que involucra tanto creencias como sentimientos. Y que estas influyen en mi comportamiento y en la decisión que yo voy tomando a lo largo de la vida y con respecto a las diferentes situaciones. Lo dice Maxwell, la actitud es una condición indispensable para triunfar. Cuando tú empiezas algo, dependiendo de tu actitud, va a ser el resultado. ¿Verdad? Llámese positivo, negativo, bueno, malo, favorable, desfavorable, como tú lo quieras tener en cuenta. Pero sí depende mucho de la disposición. Entonces, nuestra actitud propicia el espacio para crecer. Y es allí donde nuestra mente se expande y empieza todo el progreso porque logramos empezar a ver las cosas desde otro ámbito. Podemos interpretar, ¿verdad? De la mejor manera todo lo que nos sucede y encontrar todo eso positivo. Mi segundo triunfo es comprender que soy un milagro, que soy abundante, que puedo respirar, que tengo mis sentidos completos, que hay millones de células en mi cuerpo, que tengo oxígeno, que puedo visualizar las estrellas, que soy parte del universo. Bueno, todas esas cosas bonitas que me llevan a ser consciente de que estoy rodeada de abundancia y que no me había dado cuenta. Es posible que en ese corre-corre, en ese trabajar, así como lo venía haciendo y como se los comenté, es posible que estuviera pensando desde la carencia, en lo que me faltaba, en el miedo a perder, en la angustia. En lo que podía suceder y por eso era que había sucedido. Entonces, es imposible que rompamos con una visión, que continuemos con una visión tan triste y pobre de la vida. Y eso era antes del coaching. Ahora, quiero mencionarte algunas de esas cosas importantes que aprendí. Lo decía una de mis compañeras ahorita. Pasé de pronto de que en media hora libre ver televisión, a leer un libro, a leer un artículo que me sirpa para mi crecimiento y por supuesto para el de los demás. De hacer cosas por supervivencia, a realizarlas por propósito, por mi propósito de vida. De esperar a tomar acción. Del deseo al compromiso, pero un compromiso conmigo mismo y por supuesto un compromiso con los demás. De jugar para no perder, a jugar para ganar. De quedarme en la sombra, como que no participo, a exponerme. De ver obstáculos, a ver oportunidades. Sobre todo de la queja al agradecimiento. A experimentar bendiciones, a triunfar sobre mis crisis personales. Porque claro que siempre tenemos crisis personales. Todos los días seguramente, cada ocho días. Bueno, en cualquier tiempo, en cualquier momento. Pero tenemos crisis personales. Entonces, es superarlas. Es encontrar lo positivo de cada una de las situaciones que se nos presentan. A utilizar esa adversidad de forma ventajosa, positiva. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo beneficiarme de esta experiencia? Y ¿cómo puedo también beneficiar a los demás? Recordemos, compañeros, colegas presentes, que nuestra actitud hacia la vida es lo que determina nuestra felicidad. Es lo que determina cómo nos sentimos. Es la invitación que yo te hago hoy. Es enfocarte en lo positivo de lo que pasó. ¿Verdad? Cada experiencia viene con un regalo. Elige buscarlo. Pero para buscarlo tienes que cuestionar. O sea, ¿para qué viene? ¿A qué llegó? Y tomarte el tiempo para encontrar eso positivo. Yo inicialmente pensé que nunca encontraría un trabajo como ese. Y mi regalo era la oportunidad de comenzar en una nueva profesión. Y no solo una nueva profesión, sino una profesión que complementa muy bien con la psicología. ¿Cierto? Y sobre todo, una nueva profesión que ha traído crecimiento, que ha traído transformación a mi vida y, por supuesto, también a la vida de los demás. La pregunta que te hago hoy es, ¿son las circunstancias las que determinan tu camino y tu destino? ¿O eres tú la persona que en medio de esas circunstancias saca la mejor versión? Puede que las cosas no funcionen ahora o en un momento determinado. Sin embargo, tú siempre las puedes cambiar. Hoy yo agradezco todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo fue necesario para hacer estar aquí en este momento. Aquí y ahora con cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios, a Human, a Global Coaching, a Heyman, a cada uno de ustedes, porque desde los espacios de enseñanza-aprendizaje pudieron aportar a mi crecimiento. Un abrazo para todos y de misión. Gracias. Gracias.